Estimados colegas y amigos, les saluda el Dr. Enrique Ruiz Mori, Presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y quiero invitarles al primer Congreso de Cardiocología del Pacífico Sur, el cual será virtual y se llevará a cabo los días viernes 21 y sábado 22 de mayo. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!